Bien, a esta hora se genera información de último minuto. Resulta que la madrugada de este miércoles se realizó la operación Cacique Huayca y Puro, el centro penitenciario de Tocuyito. Esto es en el estado Carabó. Nuestro compañero Michel Caballero nos trae de inmediato los detalles. Michel, vamos contigo. Buenos días. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en el estado Carabó, específicamente en el centro penitenciario de Tocuyito, en el marco de lo que ha sido una operación que ha desarrollado y con éxito. Vamos a conocer los detalles en torno a esto con el vicepresidente sectorial, Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente. Un poco para que nos comete entonces de qué se trató esta operación acá en este centro penitenciario. Bueno, muy buenos días, pueblo de Venezuela. Estamos acá en el estado Carabó avanzando en el plan de reimpulso del sistema penitenciario, apalancada la gran misión cuadrante de paz, ordenada por nuestro presidente, comandante jefe, Nicolás Maduro Moro. En esta oportunidad, este centro penitenciario de mayor población en Venezuela ha sido controlado totalmente y pasa a orden del ministerio penitenciario para avanzar y profundizar todos los trabajos necesarios y de manera que nosotros, bueno, dignifiquemos a todos quienes han estado en conflicto con la ley, cometimiento de delitos y puedan ser reinsertados en la sociedad. Bueno, y podamos, como lo establece el texto constitucional, y cumpliendo con la garantía de los derechos humanos y por sobre todas las cosas, bueno, también reincorporarlo a la sociedad como ciudadanos, bueno, que puedan dar aportes al crecimiento de la patria. Es importante destacar el extraordinario trabajo de los órganos de seguridad ciudadana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que tiene la custodia de los centros penitenciarios a nivel nacional, de los órganos de inteligencia, el SEBIN, el DIJECIN, y por supuesto, también el Poder Popular Organizado, que ha contribuido también con los logros y los avances que hemos obtenido aquí, en esta toma de este centro, donde había más de 2.000 privados de libertad. Ha sido un éxito rotundo y seguiremos avanzando. Hemos descubierto algunas caletas. Es muy conocido, bueno, que parte del delito se producía desde algunos centros penitenciarios. Y nosotros, precisamente, estamos acabando con todo eso, para garantizar la paz, la tranquilidad, el bienestar de todos los venezolanos, y tomar control de todas esas actividades ilegales, de todas esas actividades antijurídicas, de todas esas actividades en contra de la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. Estoy seguro que nosotros vamos a poder avanzar. Y ya podemos decir que, bueno, tenemos un 99% de nuestros centros penitenciarios bien ordenados. Y falta muy poco para que nosotros podamos, bueno, garantizar el control de aquellos centros penitenciarios que necesitan hacerse algunos ajustes en particular. De manera, pues, que seguimos avanzando en esta gran política y cumpliendo instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para traer la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. Vicepresidente, el mensaje, por cierto, que se le envía también a esa llamada comunidad internacional. Anteriormente se había hecho una operación y muy exitosa en la Cota 905, la más reciente esta de Tocorón, donde además, digamos, se habló acerca de posibles nexos, ¿no?, de estos grupos criminales, también con grupos de la política acá en nuestro país y ahora está acá en Tocuyito. Bueno, es muy bien sabido que han tratado de utilizar la oposición violenta, que quiere la violencia, quiere seguir con la violencia. Es muy conocido, han tratado de utilizar los centros penitenciarios para avivar la insurrección contra el Estado venezolano. Bueno, nosotros aquí hemos descubierto una gran caleta con mucho material que próximamente va a ser mostrado al público nacional. Y tenemos control total. Y, por supuesto, estamos también haciendo investigaciones de material de interés criminalístico que ha sido obtenido aquí, Telefonía. Y vamos a ir ampliando todas las investigaciones para buscar las conexiones. Entonces, a la comunidad internacional, bueno, el mensaje es que aquí hay un Estado, está el Estado venezolano, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todo el equipo de seguridad ciudadana trabajando y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajando para seguir avanzando en la búsqueda de la paz. Gracias, vicepresidente. Vicepresidente sectorial, Remillo Ceballos y Chazo, en el marco de esta, lo que ha sido la operación Cacique Huayca y puro tocullito en el Estado de Carabobo con la intervención y ya, como ha dicho el vicepresidente, control total de estas instalaciones que a partir de ahora también van a entrar en régimen penitenciario. Con la información a esta hora desde acá, retornamos a los estudios. Adelante.